Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar De mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires en la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Voy a dejar de pasar la vida, cuando tienes la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, pensarás con esa obra de arte Así loco que ya no puedes más Aplausos a la tarea de la tarea de la tarea 113 Aplausos a la parqueta de la tarea de la tarea 116 Pablo Ksendzik y Ana Sapo